A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan posilla Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero, que soy interesante Que sea un buen amigo, pero que sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' estas locuras Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy a tipo 24-7 Y conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gusta un sopa con otro fuerte A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan unos grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Venga ni va a ir Pequillí, Pequillí